Porque quieres engañarte, si tu bien sabes que ahí no hay amor Que es imposible, que me olvidaste y que ya nuestro tiempo terminó Dime si cuando despiertas en su cama, piensas en mi y es mi nombre el que llamas Dime si el te hace el amor cada mañana, dime tal vez si ese hombre te ama Dime si cuando despiertas en su cama, piensas en mi y es mi nombre el que llamas Dime si el te hace el amor cada mañana, dime tal vez si ese hombre te ama Como lo hacía yo Buscándote a ti, adicto de toda tu piel, si no vuelvo a tenerte voy a enloquecer Y sé que tu quieres volver a mi también, yo sé que no te hace feliz De esa manera no puedes vivir, juro tengo muchas cosas que admitir Te loco porque cuando te vas a salir, yo sé que me sigues pensando Oiga que te sigues esperando, como te estoy deseando Dime tú hasta cuando te sigues engañando Sé que me estás amando, sé que me estás amando, que estoy delirando Dime si cuando despiertas en su cama, piensas en mi y es mi nombre el que llamas Dime si el te hace el amor cada mañana, dime tal vez si ese hombre te ama Cuando despierto en la mañana Cuando despierto en la mañana Cuando despierto en la mañana